Bueno, nosotros continuamos desde las afueras del Estadio Cuscatlán, como usted puede ver acá está la parte de afuera y los aficionados que ya están intentando ingresar al Coloso de Montserrat son muchos los aficionados que han venido de diferentes partes de El Salvador a apoyar al Club Deportivo FAS. Por acá ustedes pueden observar que hay más personas y aquí tenemos a estos chicos que están departiendo a las afueras del estadio. ¡Hola! ¿Qué tal? Aguante fascista, 100%. ¿Su nombre y su apellido? Eric San. Bueno, Eric, cuéntenos, ¿desde qué parte nos está visitando? Santa Ana, Colonia Alto del Palmar, represento siempre Santa Ana. Bueno, desde Colonia Alto del Palmar, cuéntenos, ¿desde qué hora ustedes salieron de su casa para lograr estar acá? 9 de la mañana, 9 de la mañana, fuimos a buscar los buses al estadio y del estadio partimos para acá. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan para el partido de esta tarde? 3-1, 3-1 ganamos, 2-0 siendo convincente, 2-0. Gana FAS, siempre, siempre gana FAS. 2-1, 2-0, 3-0, siempre ganan FAS. Bueno, ahí está, entonces, ese resultado que se espera por parte de los aficionados del Club Deportivo FAS, que están desde tempranas horas de este día, ya pendientes de este resultado. Nosotros continuamos informando desde acá, el estadio Cuscatlán.